San Pedro Favro Fue el primero que reclutó San Ignacio. Nació el 13 de abril de 1506 en el pueblo de Villarreal, de Paboya. Sus padres fueron Luis Favro y María Parísín, dueños de importantes rebaños de ovejas. Hacia los 10 años, dice él en su memorial, que sintió deseos de estudiar. No podía ser pastor y quedarse en el mundo como deseaban sus padres. Se hartó de llorar para que le concedían ir a la escuela, a lo que accedieron contra sus propias intenciones. Una lengua de villarejo estaba a Tones, en cuya escuela comenzó a estudiar. Aprendió pronto a leer y escribir, lo que ahí le podían enseñar. Y al año siguiente fue a La Roche, a una docena millas donde permaneció, permaneció, hasta que se trasladó a la Universidad de París, en 1525. Pedro llegó a la capital francesa en octubre de ese año y residía en el Colegio de Santa Bárbara, donde fue compañero de habitación de San Francisco Javier, quien venía de Navarra y tenía la misma edad de Pedro. Ambos se dieron a sus estudios, comenzando con la filosofía y luego la teología. En octubre de 1529, aceptaron a otro compañero de habitación, Ignacio de Loyola, que había vivido en París más de un año, y de quien se decía que cualquiera que entrara en contacto con él, invariablemente mejoraba su vida. Ignacio tenía problemas con el griego, por lo que Pedro le ayudaba con Aristóteles. Pedro guió a Ignacio en materia académica, mientras Ignacio guió a Pedro en materia espiritual. A los veintitantos años todavía estaba indecido sobre su futuro. Debía ser abogado, profesor, sacerdote, monje. Ahí en París, se enteró del plan de Ignacio de seguir a Cristo, y eso era lo que Pedro necesitaba para darle sentido a su vida. Guiado por Ignacio, decidió convertirse en sacerdote. Y poco antes de su ordenación, Ignacio le predicó los ejercicios espirituales durante treinta días. Mientras Ignacio guiaba a Pedro, también orientaba a Francisco y varios estudiantes más. Para cuando Pedro se ordenó, el 30 de mayo de 1534, Ignacio ya había reunido seis individuos dispuestos a seguir a Cristo en pobreza y castidad, y a ir a Jerusalén a trabajar por la conversión de los turcos. El 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, Ignacio y sus seis compañeros se reunieron en la cripta de la capilla de San Dionisio. En Montamartre, y mientras el padre Favro celebraba la misa, él era el único sacerdote. Su partida a Venecia y de ahí a Tierra Santa estaba planeada para enero de 1537. Mientras tanto, completaría sus estudios de teología. Si el vieja Tierra Santa resultara imposible, entonces irían a Roma a ponerse a disposición del Papa. En julio de 1544, el padre Favro fue asignado a Portugal a petición del rey Juan III. Quería que promoviera el establecimiento de la compañía en ese país. El padre Favro pasó los siguientes dos años en Portugal. A continuación, en la primavera de 1546, el Papa Pablo lo nombró uno de los teólogos papales en el Concilio Ecuménico que se celebró en Trento. El padre Favro volvió a viajar, pero su salud estaba muy deteriorada por los frecuentes ataques de fiebre que había sufrido en los últimos años. Quería visitar al padre Ignacio antes de ir a Trento, al norte de Italia, por lo que partió a Barcelona y luego a Roma, donde llegó el 17 de julio. No había visto a Ignacio en siete años y se saludaron con todo el calor del sol italiano del verano. Antes de que el padre Favro tuviera la oportunidad de prepararse para ir a Trento, la fiebre la tocó nuevamente. A los cuarenta años sabía que su fin estaba cerca y lo esperó tranquilamente. El 31 de julio hizo su última confesión. La mañana del primero de agosto escuchó la misa y recibió los últimos sacramentos. Esa tarde, acompañado por el padre Ignacio, el querido padre Favro partió la presencia de Dios en compañía de los ángeles, a quienes les tenía especial devoción. El padre Favro fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Camino en Roma, pero cuando se erigió en el mismo lugar de la iglesia del Jesús, en 1569, los restos del padre Favro, al igual que otros jesuitas, fueron reubicados. San Pedro Favro, ruega por nosotros. San Pedro Favro.